¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo monólogo el día de hoy. Nos ponemos coyunturales, nos ponemos apasionados. Mi auto era una rana, Raúl. ¡Oh! Sí, sí. Lo han fallado otra vez. Ya es pato ya. Patológico. Está enfermito. Desde aquí, nuestro pesar en conjunto para con esa víctima de sus hormonas. ¡Pero ustedes! ¡Fuerza, Cristian! Hoy hablamos de los infieles. Basura y ropa tendida. Me dolió. No, no, no. Amigos, un seguro perdido, ¿eh? Un saludo para saber nada más. Mira, mira, mira. Yo sé lo que vas a preguntar. ¿Qué tiene que ver el poli? ¡Claro, claro! ¡Otra vez en gana! ¡Otra vez la han fallado! ¡Otra vez! Él está atrapado en el tiempo, en un viaje temporal. ¡Claramente! ¡Vuelve para atrás! ¡Vuelve para atrás! No es un infiel, es un viajero interdimensional. Intertemporal que está repitiendo su evento canónico hasta que pueda salir. Un día vencerá ese genjutsu, pobrecito. Vuelve, vuelve a interpretar a Johnny Orozco. Algunos infieles no te dicen la verdad y uno piensa erróneamente. ¡Qué mentiroso! ¡Qué cruel! ¿Cómo me oculta las cosas? Pero no, es para no romperte el corazón. Porque ponte a pensar si te dicen tengo otro. ¿Duele, sí o no? No, es verdad, es verdad. Esta persona te está evitando el dolor. ¡Gracias! Eso, agradece. Dicen que uno trata mejor a la trampa que a la firme. En la mayoría de los casos es verdad. Pero ¿sabes qué? A la trampa yo no la amo. No me interesa. Si se enferma, ¿sabes con otro? No da lo mismo. ¿Por qué? Porque yo te amo a ti. Ellas tendrán mis genitales. Pero tú tienes mi cocoro. ¡No! ¿Qué es lo importante? Carne, sexo, apasionado, desenfrenado, con escupitajos dentro del hocico. ¡Sí! Está de cabeza. Una lia de cachetes. Los dos cachetes. O una cena romántica de concoloncito con lo que haya porque te amo. Prioridades. Hay otros que dicen, pero solo estaba conversando. Nada más son unos chacalentitos. Nada más para mantener la temperatura. También es infiel, amigo. Pero no dicen nada. Si no le ha tocado. Hace el sano ejercicio de invertirlo. Si te lo hicieran a ti, ¿estaría bien? Yo soy infiel. ¿Y tú? Cuando se trata de la trampa, ahí está. Lo dicen todo. Lo dice el gran tripita desde antes. Tornillo, carecaballo. Todos dicen. A la trampa le da de todo. Le compra a su dos pollo. ¿Qué pasa, mi mortazo? Lindo pollo de la abraza. Cinco pollo de la abraza, dame. Y bótalos. Y dame cinco más para que eso sí te lleves. Porque ha sido opulente. Soy mi amita, zapato nuevo. ¿Su viejita está mal? Tu viejita está mal. Toma, toma. ¿Qué? ¿Tu hermano quiere ir a un concierto? Va. ¿Quieres que haga la cola del concierto? Yo te compro, mamita. Bad Bunny, 800 soles. Pasa ni mierda. Encima toma un propinón para ti. Y toma para tu viejita. Y a tu viejo también, cuando lo veas. Ahí dale. Pero a la mujer, ¿qué le das? La pensión de los hijos y a las justas. Y dos se han separado. Pero igual tú das 330 por tus tres hijos. Bien dado. No me pidas más pechola, me rompo el lomo. También me quiero tomar mis cervecitas. Infiel que se respeta, tiene su hotel de confianza. Ya me conocen ya en el Sintapujos. Ahí entomaba el Sintapujos 25. So con Yacuzzi y Nestlé. Infiel que se respeta. Ya conoce dónde ir. Ya tiene la persona de confianza que te mira. Por octava vez te ve llegar en esa semana. Y te dice. Buenas. Se hace que no te conoce. Y cuando la flaca se va y dice. Me debe, me debe. Ya listo. Después me pagan. No se preocupen. Esos hoteles que tienen convenio con Magali ya. Que los surracos. Aceitan a los surracos ya. Acá no entran, peces hermanos. Tenemos unos clientes de confianza. Puede, por favor. Un poco de coro. Hay gente en los comentarios. Porque todo esto lo he sacado. No de mi vida. Sino de los comentarios de la transmisión. O sea, yo lo hago para que te salgas a la chilindrina. Pero yo, yo. Ah, ya. La gente dice. Con la trampa lo que sea que es rico. Coge todo lo que quieras. Pero el firme cocina más rico. Mi amorcito me hace mi desayuno. Para tener fuerza para coger con otra. Y no solo cocina rico. También aguanta mis berrinches. Mis problemas. Mis depresiones. Ya el cambio con la trampa así. Solo sexo. Vacío. Momentos de risas. Huecos. Sin emoción. Un verdadero tramposo. Guarda su contacto con emoji. ¿Por qué crees que tiene ahí a gusto poliflor? No, que es el dealer. ¿Qué va a ser el dealer? Todas las de fueguitos son Tinder. Me han contado. Ah, ya. Algunas personas son infiel solamente por adrenalina. Voy a meterme con la flaca del piraña. Por ahí que un día me corretean. Así hago deporte. Un poco de cardio. Y por si me matan. Porque a mí me gustan los deportes extremos. Y nada más extremos que bajarle la flaca a un piraña. Algunas personas piensan que el fuego se puede apagar pues echándole gasolina, ¿no? Y estúpidamente dicen. Ah, me fueron infiel. Voy a decir ni mierda. Voy a seguir normal. Y yo también voy a ser infiel. Y por ende la proliferación de ETS. Tu viejita puede que no sepa que estás trampeando con fulana de tal. Pero la huele. Tu mamá huele a la tramposa porque ya lo vivió. O porque ya fue. ¡No! Pero tu vieja sabe. ¿Por qué crees que la trata mal? Y la onda se esfuerza. Trae cosas y dice. Ah, qué rica tu fruta. Ya, gracias. Porque la mamá sabe que esa es la tramposa. La atorrante. La roba marido. La destruy hogares. Mi abuelo era un experto trampeando. Pero antes era muchísimo más fácil trampear. Pues no había Magali. No había cámara. Nadie tenía celular. No había ubicación en tiempo real. Si te veían, no. Eso no se parece a mí. Es la palabra de un loco contra la tuya. Ahora no. Ahora por redes sociales es un descuido y pecaste. Así que antes era más fácil trampear. Dicen que una de las profesiones donde uno está más propenso a sufrir de esta enfermedad tan horrible. Dicen que esa es la profesión de los médicos, Raúl. Ahí en los hospitales. ¿Será verdad? ¿Has visto que eres saná también? Ahí en la camilla nomás con el enfermo al lado. En UCI. Abrimos silo, Raúl. Porque después de tiempo no abríamos silo. ¿Cuál sería la profesión? Menos infiel. Algunos dicen programadores. Porque solamente están siempre en la compu. Y a lo mucho pueden hablar con otro tipo vestido de mona china. Otros dicen editores. Porque nunca ven. Oye, oye. La menos infiel. Dije, ¿qué pasa chicos? Oye, oye, oye. Bueno, abrimos silo ahí en los comentarios. Déjame, ¿cuál es la más infiel? ¿Cuál es la menos infiel? Y hay una regla que se cumple que me han dicho. Yo no sé por qué. Quizás es porque es la fruta prohibida. No sé qué, Raúl. Lo hice con las trampas cochinadas. Le dejo que me haga de todo. Que me ponga de espalda el perrito, el bolero, el salto al tigre invertido, las cinco llaves de King. Pero con mi pareja hago el amor. Sí, claro que sí. Beso misionero, luz apagada. Tapados hasta el cuello. Y solo para procrear. Se cagaron de rica. Algunos no saben por qué están siendo infieles. Algunos cargan traumas de chiquito, problemas de seguridad. Te sientes inseguro y la cago primero porque cualquier día me voy a cagar. O ya algunos hacen por sus heriditas de pasado. Toca analizarse, muchachos. ¿Por qué me está pasando, señor Cristiano Miguel? ¿Por qué me está pasando? Porque una o dos veces. Ya periódicamente, señor, hágase ver. Ah, es una traición. Algunos te echan la culpa a ti. Es que tú me descuidas. Es que siempre que yo quería coger que me duele la cabeza, que me duele la cabeza, que me duele la cabeza. Ya no cocinabas tan rico. Hay gente que ya es recontraestratega, ya. Y encima tiene la trampa coludida. Entonces, ya sabes. Dime, dime Roberto. No más. Y no hay cabos de hombre cuando me llames. En el quinto bloque de Valdosta del cruce ahí de Itaguirre. Con tu mamá. Yo te golpeé el hombro. Voy a estar vestido de viejita. Ya tú entras más al tele y haces como que me compras una chocoteja. Somos lo que somos. Increíble la forma en que se programan, se coordinan. Gracias al señor Cristian Domínguez. Ya no dejan polarizar los carros. Uno que quiere su intimidad. Que dicen, no los paparazzi me van a ver. Uno que quiere prender su radio sin que lo molesten. Pero no. Ahora tengo que ser transparente. Como cocina, restaurante pituco. Transparente, translúcido. Quiero ver qué hace estar ahí adentro. Guantela transparente también. Porque se ve acá en el carro de Cirendomán. Algunos tramposos dicen que también trampean en moto. Te hacen la de Cristian Domínguez. Pero parece que estuvieran haciendo una tirueta. O le dicen, hazte así un poquito cuadradito para que fingamos que somos rapi. Claro. ¿Cómo sacas al tramposo en moto? Porque tiene cinco cascos distintos. Cualquier cosa es vacío. Lo tiene en él. Le pone sticker, le quita el sticker. Lo pinta el color. Una locura. Hay personas que dicen, no mi amor. ¿Cómo vas a pensar? Si es mi prima. Y algunos que son visionarios. Realmente es su prima. Y lo que todo en el chat coincide. Es que cuando uno está enfermo, ahí se ve realmente quién te quiere. Porque tu mujer, la que te ama, ahí se queda. Ahí pierde el culo. Porque te ama. Cuando la trampa se va. Eso lo sabemos todos. Siempre ha sido así. No esperas que te cuide viejito. Te estás esperando pasar un buen rato. Pero el chat dice eso. Déjame tu comentario. Acá abajo. Pero cuidado. No te vas en floro. Yo sé que te hago lío. O sé que eres un cagón que vas a defender. Así que... No, eso no. Ahí no. Opiniones neutrales, señores. Nos vemos en el siguiente video. Porque hoy hay mucho que explicar, ¿verdad? Porque ustedes ven esto en pareja, ¿verdad? Y ya encontraste una que te identifica, ¿verdad? ¿Cuántos han sido bloqueados ya? Nos vemos en un próximo video. O cuando te desbloqueen. Adiós. Gianfranco quiso calapena. Yo recuerdo que un día vino a mi salón un señor que vendía figuritas de Pokémon. Y al día siguiente vino de profesor de inglés. Yo era del Colegio Nacional. Ah, tú. Qué misionario. El profe vino un día antes a hacerse una colla. Y ya luego dijo... Siempre sí, era profesor de inglés. Julia de Cire. Julia de Cire. Vázquez Angulo 3411. Es su nombre, es su clave de la tarjeta. Yo tuve mi álbum de Ashe Bahía. Pinches monjas del colegio me lo quitaron. Las monjas también se tocan. Sí, sí, en serio. John Linnan nos dice... El álbum del cuerpo humano venía con lentes 3D y todo. Oye, qué versión tenía. Yo tenía el de papel bulky. Chicos ya no usaban su goma para pegar. Emilio... Emilio Rocanera. Dice... Eso es típico del colegio con nombres de tinca. Ah, con números, con números. El fea alegría es 6.499.000. Había un álbum de Inca-Cola. Nos dice... Brian. No suena. Brian. Nos dice... Había un álbum de Inca-Cola donde lo llené sin tomar ninguna gaseosa. Porque recogía las chapitas para canjear las figuritas. Por el sitio. Ahí está. Llenó su álbum de Inca-Cola. Se ganó su toalla. Se toma todo. Yo tenía una toalla de Inca-Cola puta hasta que se destiñó el otro. Ah, el de que parecía chapa. Buena, buena. Buena hace poco. Se toma todo. También tenía ese y se le salió el toque del color. William Manes. William Anes. William. Nos dice... Saludos a mi viejo que botaba mis álbumes rotos cuando era chivolo. Provocando que tenga un impulso de volverlos a comprar. De adulto. Pero ya estaban rotos ya. No dice... Rompía y botaba mis álbumes. Dice... Botaba mis álbumes rotos. Ah, no sabía pues. Jefferson Cast. Primo de los Coneros Cast. Yo me acuerdo cuando estaban de moda los mini álbumes. Con mi hermano unimos fuerzas. Unieron mis fuerzas por un mini álbum. Qué pobres. Y rellenamos... Ah, para rellenar ese álbum. Nos faltaban tres figuritas. Era un álbum de Pokémon si no mal recuerdo. Y un día después del recreo me puse a ver el álbum. En hora de clase. Y no me di cuenta de que el director estaba viendo tal escena. Me dijo... Préstame su álbum, está interesante. Le dijo el director. ¿Qué tal la hueva? Con esa risa falsa. Acto seguido. Dobló por la mitad del álbum. Lo rompió en dos. Y lo botó a la basura. Ese día tal vez pude haber cambiado de parecer. Y volver al día siguiente con un arma al colegio. Cual niño gringo. Pero preferí dejarlo todo ahí. Sí, Toby. Pero creció con un recelo. Un posible asesino de nuestro amigo Jeffron Castro. Cuidado. Nació el guasón. El guasón de los álbumes. Todo el guasón de los álbumes. Con el estilo del inf mundo. Cuidado con las cuitas com calidad con calidad con belleza. Jure huevo a laondo steak y chocolate. Sharebook a nuestro filtrato de champa. emphasizeников a haceres 기�rar, ロ y el provecho de la marca. Con el líquido. Faló a cada nivel mágico. Vivar la marca Happyữa de Villara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.